¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR Bueno mi gente, como saben muy bien, en pocas horas tendremos el duelo internacional entre México y Estados Unidos Donde aquí las dos escuadras que tendrán ganar este tercer enfrentamiento para así coronarse como los máximos campeones de este duelo internacional Pero el tema no va a tratar sobre esto mis amigos, sino que va a tratar sobre lo que ha pasado en el equipo rojo Porque como saben muy bien, en este equipo rojo han sufrido muchas bajas Y esto está bajando la moral a este equipo rojo en estos enfrentamientos Porque la primera baja que se dio y fue la más importante fue cuando Javier Sintrón se lesionó seriamente en el encuentro que tuvieron por la gran ventaja dominical Que fue el día viernes, donde ahí el equipo rojo se desanimó un poco por su gran compañero Javier Sintrón Y por lo tanto este competidor no ha participado en estos encuentros que se dieron el día domingo y el día de ayer Pero aquí no acaba la cosa en este equipo de famosos Porque también el día domingo vimos a otro participante que se lesionó Y en esta ocasión fue nada menos que Nona González Donde esa participante también salió definitivamente de la competencia para ser revisada Así que por lo tanto también ahí fue un golpe duro para este equipo rojo en aquel encuentro Al tal grado de que ya no se pudieron levantar por la moral baja que tenían en el encuentro Donde ahí perdieron a un elemento en sus hombres Y como les dije ahí vimos a Nona González que se lesionó Que fue exactamente también en la rodilla Y en ese enfrentamiento también hubo otro lesionado más que fue José Carlos Que se lastimó también seriamente en la rodilla Así que por lo tanto aquí ya quedaban tres participantes fuera por lesión en la rodilla Que era Javier, Nona y José Carlos Pero este último sí abandonó la competencia para siempre Y ahorita los que están lastimados ahí son Nona González y Javier Pero el caso que se dio nuevo fue en la competencia que se llevó a cabo el día de ayer por la grandiosa villa Donde ahí vimos que el participante Johnny Magallón se sintió mal cuando terminó el encuentro de esa pista Y esto fue porque él sufrió una lesión en el pie Como vimos todos pues se le inflamó al tal grado de que tuvo que ir al hospital para ser revisado Pero ahí no acabó todo porque este participante también empezó a sufrir más malestares Y esto fue ocasionado tal vez por un fuerte cansancio Porque como han visto ahorita este participante Johnny Magallón viene de la séptima temporada edición mundial Y no ha descansado en las competencias Y sobre todo se ha enfrentado en dos ocasiones con cuatro integrantes de un solo equipo Porque en la primera temporada mundial se enfrentó contra cuatro hombres azules Y el día de ayer también se enfrentó con otros cuatro hombres azules Donde su desgaste para él ha sido muy fuerte en estas competencias Porque como han visto Johnny Magallón es una persona ya grande en este reality del Hexaclone Estados Unidos Pues es el elemento como les mencioné mayor en las competencias que ha participado en este reality Y por lo tanto su desgaste física y mentalmente es más fuerte que los que están ahorita en esta competencia del All Star Porque estos competidores que están ahí son más jóvenes y sobre todo vienen más descansados Porque no iniciaron desde el principio Y así que también esto amigos está afectando mucho a Johnny Magallón Y por lo tanto el día de ayer ya se manifestaron en él esos problemas de cansancio y de lesiones Así que como les menciono amigos vamos a mandarle buena vibra a este competidor Johnny Magallón Para que pueda aguantar hasta la fase final Para que así llegue a la gran final o de perdido llegue más lejos Porque este elemento junto con Yoridán y Katerine merecen sí o sí estar en la gran final Porque ellos vienen del proyecto edición mundial Así que vamos a ver qué pasará más adelante con este participante del equipo rojo Pero también mis amigos el día de hoy veremos otra situación lamentable en ese equipo de famosos Porque ahora la tendremos con Katerine Donde ahí Katerine se va a sentir mal Y esto puede ser que sea al principio de la competencia o al final Porque se ve que en la ceremonia ella se va atrás de todos y ahí colapsa Y esto puede ser porque ella sufrió tal vez una lesión en el circuito O tal vez antes de empezar la competencia sufrió un golpe de calor Porque recuerden que estos competidores han estado compitiendo de sol a sol Y ahí sabemos muy bien que el sol está a todo lo que da en cada competencia Y esto también le genera a estos competidores fuertes cansancios y malestares en ellos Así que vamos a ver qué pasará igualmente con esta participante de esta familia roja Y bueno mis amigos como les mencioné vamos a ver cómo les va a ir a estos dos participantes con sus problemas Y también vamos a ver el día de hoy por qué situación se va a estar saliendo Katerine Si va a ser porque sufrió un golpe de calor o si sufrió por el cansancio que ha sufrido en las competencias Porque recuerden que esta participante del equipo rojo también viene de la séptima temporada edición mundial Ya ha estado desde el comienzo Y sobre todo se ha esforzado en cada competencia contra el rival Y no ha podido descansar dignamente al igual que su compañero Johnny Magallón Así que como te mencioné vamos a ver qué pasará con esta competidora que es Katerine Y también vamos a ver qué le pasó a Johnny Magallón al 100% en los dos Porque después de aquí mis amigos después del enfrentamiento que se dará contra México Las grabaciones en tiempo real se detuvieron como se había mencionado tiempo atrás Y esto fue porque tuvieron muchos lesionados Por ejemplo como les mencioné Javier Sintrón, Nona González, Johnny Magallón y ahora Katerine Y por esta situación las grabaciones en tiempo real se habían detenido Para que estos participantes se pudieran recuperar al 100% Y sobre todo para que Javier Sintrón se recuperara más que todos Así que después de aquí de ver esta competencia mis amigos Ya todos ellos van a descansar para recuperarse a su 100% Para así regresar a su máxima capacidad a enfrentar al equipo de contendientes Y de igual manera el equipo azul también va a descansar por la misma situación del equipo rojo Donde todos ellos van a tomar un respiro y se van a alejar ahorita de estas presiones de la competencia Porque después de esto que pasó ya en tiempo real Se están dando nuevamente las competencias entre los dos equipos Y esto nosotros obviamente no lo vamos a ver nunca jamás Y sobre todo en televisión no veremos esto como les mencioné De que las grabaciones se pararon Porque ahí debe que continuar sí o sí Porque debe que finalizar el 16 de enero Para darle paso así a la casa de famosos que empezará el 17 de enero Ahora bien amigos y amigas díganme ¿Qué les parece la situación del equipo rojo en estos días? Y sobre todo quiero saber tú qué piensas de que le va a pasar a Katerine ¿Crees que ella sufrió un golpe de calor? ¿O crees que ella sufrió una lesión en la competencia? ¿O crees que es por un fuerte cansancio? Menciónalo en los comentarios Eso es todo por mi parte Si te gustó el video suscríbete a mi canal Y activa la campanita de notificaciones Y gracias por tu atención Y sin más que decir Me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!